¿Qué onda gente de Fortnite Latam? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper contentos como yo de estar otro día aquí con ustedes. Por acá tenemos a Juan S. Wabizo. Él nos va a estar acompañando al reto dinamita del día de hoy. Como ya saben, ahorita Fortnite está con todo el tema de superhéroes. Incluso se tocaron unas nuevas skins donde tú puedes personalizarlas, etc. Entonces el reto con Juan, como ya saben, él sabe dibujar, yo no. Vamos a recrear nuestras skins. O sea, como él me ve como superhéroina y como yo lo veo a él como superhéroe, los vamos a dibujar en estas hojas que tenemos por aquí. Y a ver a quién le sale mejor. Yo creo que deberíamos de ponernos un tiempo límite, ¿no? Pero hay que dibujarlo en base a las... No, o sea, como tú me veas como superhéroina y yo como te vea a ti, de alguna forma. Ok. Nos deberíamos de poner como un tiempo límite así sea rápido. ¿Cinco minutos? Yo creo que cinco minutos está bien. Nos damos cinco minutos, ponemos temporizador. Tenemos los cinco minutos para ser nuestro superhéroe y superhéroina. Tú me vas a hacer a mí, ¿ok? Ok. Y yo creo que estaría cool recrearlas en Fortnite. Tú tienes la skin y yo tengo la skin. Sí. Y lo personalizamos lo más parecido a lo que tengamos en el dibujo que nos hizo cada quien. Ah, está bien. Ok, listo. Bueno, pues entonces, como ya saben, yo soy la niña de los plumones y de los colores. Entonces ya traje todo mi repertorio de colores por acá para empezar a dibujar. La verdad es que yo no tengo idea de qué hacerte. Bueno. ¿No tienes lápiz negro? No. Tienes de todos los colores esto negro. Sí. Ah, mira, tengo color negro. Ándale. Ay, ahora yo me quedé sin color negro. Ok, lo haré café. Está bien. No me aguito. Bueno, chicos, pues ya. ¡Ey! ¡Estás empezando! No, no. Ya hizo un círculo. Ni se ve. Vamos a empezar. Tenemos cinco minutos de tiempo. Deja de hacer trampa. Hay que hacer nuestro mayor esfuerzo. Ok. Piensa en colores chidos. Piensa en colores que me gusten a mí. Yo voy a pensar en colores que te gusten a ti. Ah, claro. No voy a pensar en colores. Y, pues, ¡ahora! Adiós. Dios, es que yo ni sé qué hace. Te puedo hacer de palitos. ¡Oh, qué horror! Y dato bien curioso. Siempre he querido intentar dibujar. Juan, yo lo conocí porque él dibujaba en Twitter. Y yo siempre le decía, oye, enséñame. Quiero aprender a dibujar, enséñame. Me ha enseñado. A ver, no me voy a preocupar ahorita por tus ojos ni tu carita. Porque, pues, es lo de menos, ¿no? Ay, ¿por qué? Te voy a hacer si no. ¿Qué color te gusta? Te gusta el rojo, ¿verdad? Mi amor, estás casada conmigo. ¿Cómo no sabes qué color me gusta? Se los prometo que a veces lo hago mejor. ¡No, ma! ¡No! ¡Ey! ¡Estoy echándole ganas! ¿Cómo que no, ma? A ver, mientras tanto. ¿Cuál ha sido tu temporada favorita de Fortnite? Esta sin problema. ¿Sí, verdad? Esta y la 4 de la primera. Bueno, a mí me gustó mucho la temporada. ¡Ah! ¡Ey, sí soy! Nah, hombre, eso es trampa. Una de mis temporadas favoritas, y fue por la que empecé a jugar. Entonces, yo creo que esa la tengo como que en mi cocoro. Y aparte, por pisos picados y todo el rollo. Es la temporada 2, pero de Fortnite 1. ¿Es que cómo se dice ahora? ¿Fortnite 1 y Fortnite 2? No, ma. Es que yo tampoco, no sé. Bueno, del Fortnite 1, la Season 2, porque ya hay otra Season 2. Yo te hice con cuatro dedos, y no, no. No, manches. Ni le estás echando ganas. Ay, te lo prometo que sí, te lo prometo que sí. Nada más que, pues Dios, soy... Te voy a dibujar una llama. Es muy Fortnite. Como hoy, nuestros outfits hoy son muy Fortniteers. Yo los elegí. ¡Ey! ¡Queda 51 segundos! No, manches. Me está quedando horribilísimo. Dame la pinza. Y sin cuello. ¡Ah! ¡Un segundo! ¡Ah! ¡Termina, ya! ¡No toques! ¡Ya, ya, ya, ya! Listo. Ok, ya lo tengo. ¡Ya me pusiste color! Pues no alcancé. ¡Oye! Ok, ¿están listos para ver mi obra de arte? A ver. ¡Este es Juan Iquilador! ¡Tarararán! ¡Tarararán! Me salió con cara de mujer. No tiene cuello en un mano. En un mano. En una mano tiene cuatro dedos, ¿tó? Esta es Ari. ¡Oh! Sí, me parezco. Pero no me pusiste ni siquiera color en los otros lados. ¿Es blanco? ¿Se queda blanco? Sí. Así es el traje. No es porque no haya alcanzado. Miren, ahora él tiene una máscara azul. Ok. Ok. ¿Crees poder recrear eso en Fortnite? Sí. Está fácil. ¿Tú? ¿Hace cuándo mucho move? Sí, yo creo que sí. Yo digo que... ¿Tel 1 al 10 cuánto le das? Un 6 y medio, 7. Gracias. El tuyo yo le doy un 2. ¡No manches! Sí. Bueno, igual como quieras, estaría chido que ustedes en los comentarios nos dejaran el dibujo que quieras, justo, mamá. Espero que digan que el mío. Espero que digan que el mío, si no me va a poner muy triste. Recuerden que también nos pueden poner con el hashtag RetosDinamita en Twitter. Que cuáles otros retos quisieran que hiciera, con qué otras personas, quiénes podré invitar, etcétera. Que no siempre va a estar Juan. Ajá. Y también estaría muy chido que nos dejaran en los comentarios también más ideitas. ¿Ok? Bueno, pues entonces vámonos al Fortnite. Ok, primero a mí me tocó hacer a Ari. Este fue el dibujo que hice de Ari. No tienes el cabello, creo que sí es el que tienes ahorita. Uy, la textura, no sé si a ti te gustaría que fuera muy brillante o muy... Yo creo que este, más tranqui. Y rosa, ándale. Y el segundo sería un blanco. Se ve chido. Color de ojos, rosa, así. ¡Hola! Y el cabello rosita también. Y de logo, pues de logo te gusta mucho la osita, entonces yo te pondría la osita. Esa sería estúpida. ¡Wow! Oye, siento que sí lo recreaste muy bien. Ese es el dibujo. ¡Ah! Oye, incluso la pose. Ok, un aplauso. Muy bueno. Queda bien. Buenísimo. Bueno, amigos, ahora yo estoy en la cuenta de Juan y me toca personalizarlo según mi dibujo. A ver, yo le hice como unas líneas, como si fuera un pino. Supongo que esto es lo más parecido, si no. Le puse un cabello como de ladito, que me recuerda más a este. ¡Ah, sí! Yo le puse un antifaz de color. Yo sí te quiero poner súper brillante porque tú eres una persona brillante y te amo mucho. Este es azul de adentro. Y de los lados es rojo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es él! ¡Es él! Le puse que este iba a ser azul, pero le puse este azul. ¡Oh! ¡Wow! Me salió más a mí que a ti. ¿No? Así, con hojitas normales. Le puse hojitas normales. De color de cabello se lo puse café, pero no lo rellené, pero es café. Bueno, color de piel lo puse sin color de piel, entonces no tiene. Yo le puse una llama. Estoy viendo que no tiene ninguna llama, entonces creo que lo más como cercano a algo muy Fortnite sería el autobús y aparte queda con los colores. Y me siento completamente a gusto con el resultado, o sea... Expectativa, realidad. Y ahí está el... ¿Te gustó? Sí. A mí me gustó mucho. Se parece demasiado. ¡Ay! O sea, en esto está igual. Ahora es momento de que los comparen. ¡Tarán! Muy bien. Pues yo me quedé muy a gusto con el resultado. Estuvo padre. Me gustó bastante. Estaría muy chido que ustedes también lo hicieran. Nos compartieran sus resultados con el hashtag RetosDinamita en Twitter. No lo olviden. Recuerden. Recuerden. RetosDinamita. RetosDinamita para que sepan dónde poner las cositas, dónde nos meten más ideas de qué cosas estar haciendo por acá. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Adiós! Bye, bye.